¡Aprovechemos el tiempo de la mejor manera! ¿Verdad que a todos nos encanta pasar tiempo con las personas a las que queremos? Ahora bien, de seguro lo que más nos gusta es pasar tiempo con nuestro Dios. ¿Cómo lo hacemos? Orándole, leyendo su palabra y meditando en su propósito y en sus hermosas cualidades. ¿Cuánto valoramos el tiempo que pasamos con Jehová? Tengan muchísimo cuidado de no comportarse como tontos, sino como sabios, aprovechando el tiempo de la mejor manera. Efesios 5, 15 y 16 Aunque nos gusta pasar tiempo con Jehová, no siempre es fácil hacerlo. Llevamos vidas tan ocupadas que quizás nos cueste encontrar tiempo para las actividades espirituales. El trabajo, la familia y otras responsabilidades pueden dejarnos con un horario tan apretado que nos parezca que no tenemos tiempo para orar, estudiar o meditar. Pero hay un peligro más útil con el que debemos tener cuidado. Hay actividades que, aunque no sean malas, pueden dejarnos sin tiempo para acercarnos más a Jehová. Por ejemplo, a todos nos hace bien bajar el ritmo de vez en cuando y divertirnos un poco. Pero si no somos equilibrados, podemos llegar a un punto en el que casi no nos quede tiempo para las cosas espirituales. Es importante que mantengamos el entretenimiento en su debido lugar. ¡Suscríbete al canal!